Hola amigos, los delanteros Alejandro Márquez y Ernesto Torregrosa estarán con Venezuela en el módulo de la selección en Murcia al mando de José Pekerman y también en los juegos amistosos contra Malta el 1 de junio y Arabia Saudita el 9 de junio según Kevin Urdaneta y Carlos Tarache, el módulo comienza el día de hoy Márquez que es jugador del Mirandés, nació en Venezuela y fue nacionalizado español jugó en las inferiores de la Roja Márquez que tiene 21 años, marcó 10 goles en 32 partidos en la segunda división española es ficha de la Juventus, pero jugó esta temporada a préstamo en el Mirandés Torregrosa de 29 años, que nació en Italia pero es venezolano por su padre juega cedido en el Pisa de la Serie B italiana su ficha es de la Sampdoria de la Serie A el delantero que marcó 7 goles y repartió 2 asistencias en la temporada ¿Qué les parecen las llegadas de Márquez y Torregrosa a la Vinotinto? Su opinión en los comentarios Otros que irán llamados con la selección para estos amistosos son Soteldo, Tomás Rincón, Salomón Rondón y Adalberto Peñaranda Sobre el técnico Giovanni Savarese y su vinculación con el Venecia según ESPN el equipo italiano ya no irá a buscar al venezolano que le queda un año y medio de contrato con el Portland Timbers de la MLS hubo conversaciones e interés de Savarese pero no se dará mientras que en Italia dicen todo lo contrario que el entrenador Savarese llegará a Italia con el Venecia en la Copa América de Playa Venezuela consigue su segunda victoria ahora vencieron 2 a 3 a Perú doblete de José Semprun y otro de Edgar Castellanos fueron los autores de los tantos Vinotinto En Colombia según la página rojiblanca Cariaco González estará de regreso luego de su lesión volverá contra Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana el mediocampista que ya entrena con sus compañeros Cariaco que interesaría a equipos brasileños como reportó Mario Sánchez En Estados Unidos medios de ese país informan que mañana martes Jefferson Savareno estará incorporándose al Real Saddleic luego de resolver el papeleo de su visa y podría estar disponible el sábado para jugar contra el Houston Dynamo por la MLS En la liga ecuatoriana el Aucas de César Farías ganó 2 a 1 al Barcelona de Guayaquil con esta importante victoria son quintos en el torneo El Aucas al mando de Farías han sumado 10 puntos T12 posibles En la liga de Chipre la eclarnaca de José Romo y Roberto Rosales ganaron 1-0 y con esto quedan segundos en la tabla de posiciones y jugarán por primera vez en la historia la segunda fase previa de la Champions League El Deportivo Táchira que mañana martes se enfrenta al Palmeiras por la Copa Libertadores Robert Hernández que no jugará por lesión está en el once ideal de la jornada 5 de la Libertadores por su doblete contra Independiente Petrolero en Pueblo Nuevo Hablando del Deportivo Táchira el ex portero del equipo aurí negro José Contreras deja al San Carlos de Costa Rica según José Helio Suárez analiza oferta En el lado del Caracas anunció la renovación de Brian Ortega hasta 2025 el jugador de 19 años que estará con Venezuela en el Mauriz Revelo Por otro lado según Mario Sánchez el extremo Joel Infante regresará al Deportivo Lara su último equipo fue el Jaguars de Córdoba de Colombia Gracias por llegar a la parte final del video recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo en la próxima nos recontramos con más información ¡Gracias!